¿Dónde pones tu mirada? Cuando la ermita está sola, cuando la aldea callada sueña que llegue la aurora, cuando la aldea callada sueña que llegue la aurora. Cuando la ermita está sola, eres como una amapola que sueña su primavera y está esperando la hora de que el monte esté a su vera. ¿Dónde pones tu mirada? Cuando la aurora te mima, cuando la aurora te mima. ¿Dónde pones tu mirada? Cuando la aurora te mima. Cuando la aurora te mima, que sueña de madrugada pastora de las marismas. Que sueña de madrugada pastora de las marismas. Cuando la ermita está sola, eres como una amapola que sueña su primavera y está esperando la hora de que el monte esté a su vera. ¿Dónde pones tu mirada? Cuando la luna se asoma. Cuando la luna se asoma. ¿Dónde pones tu mirada? Cuando la luna se asoma. ¿Dónde pones tu mirada? Cuando la luna se asoma. Cuando los cantes se apagan y las promesas te lloran. Cuando los cantes se apagan y las promesas te lloran. Cuando la ermita está sola, eres como una amapola que sueña su primavera y está esperando la hora de que el monte esté a su vera. Cuando la noche es silencio. ¿Dónde pones tu mirada cuando la noche es silencio? Cuando la noche es silencio. ¿Dónde pones tu mirada cuando la noche es silencio? Cuando la noche es silencio y las estrellas te cantan meciéndose con el viento Cuando la ermita está sola eres como una amapola que sueña su primavera Y está esperando la hora de que el monte sea su vera Gracias por ver el video